¿Dónde son valientes? Vamos a ver aquí, hay el treco que vamos a ver. Que le guste el huacán, nadie le va a ver. ¡Vamos a ver! ¡Yo! ¡Yo en el huacán! ¡Yo en el huacán! De esta manera se llevó a cabo por tercer año consecutivo un concurso muy tradicional, como parte de las actividades de la Semana Cívica de Rescate Valores Patriot del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses de Pérez Celedón. No, esto es costumbre toda mi vida, lavar ropa a la derecha o a la izquierda. ¿Cómo sintió el concurso? No, es muy bonito y me gustaría pues participar el otro año, si estoy con vida. Bueno, veo que la esposa suya venía dándole instrucciones también. No, yo, ella aprendió de mí. Sí, porque ella no sabía cuando nos casamos. ¿Cierto que el marido le enseñó a lavar ropa? Eso no le crea, eso es una mentira. A pura lavadora, yo no he lavado con batea, pero ahí hice algo y lo empuje a él para que él aprenda y yo no tenía que lavar más. Pero vi que lo regañó bastante, o sea, malito entonces. Ah, sí, yo lo regaño para que él se pusiera a lavar el pantalón bien y aprenda, porque lo que aprendió ya no se le va a olvidar. Gran cantidad de participantes llegaron a este concurso, quienes se mostraron muy complacidos. Muy bonito, lo más es para, ¿cómo te dijeron?, para multiplicar en el lavado. ¿Se divirtió bastante? Claro que sí, se divierte uno, es lo más lindo, divertirse uno después de viejo. Es muy lindo, muy lindo, muy retanero. ¿Toda vez lavó así? No. ¿Está bonito que hagan ese tipo? Ah, sí, sí, muy interesante, es muy importante, sí, claro. Bien, porque participé con mi madre, los dos, competimos, disfrutamos de algo muy tradicional, invitar al cantón de Pérez Celedón a que se unan a esto, para hacerlo más grande. Esto es una de las identidades de nuestro cantón que hace tiempos andábamos buscando. La gente este año se apuntó mejor, fue un éxito porque hace dos años o tres, muy poquita gente, o este año hubieron 20 premios muy buenos, todos ganaron. Esa es la alegría que se lleva el público aquí, presente, solo aquí en el mercado municipal de Pérez Celedón. ¿Seguirán manteniéndolo? Esa es la fe y con la ayuda de ellos que participen y se van muy emocionados, porque solo aquí se ve esto, usted en otros, tal vez en los campos sí se ve, pero como ahora son las lavadoras, pero aquí a la mano, solo aquí. Esta actividad pretende continuar llevándose a cabo cada año. Ya para el viernes serán los concursos de pica de leña con hacha, pilar arroz y desgranar maíz. Ahí está una mujer. De acá señora, la señora es el último.